hola a todos mi nombre es Cristian bienvenido a Criptoaltar no su canal de criptomonedas alternativas oportunidades de inversión bueno en el día de hoy vamos a hacer un vídeo rápido y contundente que de los que me gusta tengo aquí mi discurso me está abriendo bien va a cerrar mi telegram excelente en este vídeo les voy a explicar cómo analizar un proyecto en criptomonedas de lo que sea o cómo analizar un proyecto en general que tenga que ver con algo económico pues porque básicamente estas reglas se aplican absolutamente todo y bueno antes de continuar por favor suscríbete activa la campanita con todas las notificaciones y recuerda crack que tienes mi grupo VIP son 25 dólares al mes ahí paso todos los proyectos analizados por mí y los que no son analizados por mí o sea que los veo así interesantes los paso y luego yo los analizo tú me puedes preguntar qué proyectos ahí y eso lo voy a terminar analizando bien vamos a ver cómo analizamos un proyecto entonces esa es una duda que nos resulta todo voy a analizar varios proyectos y les voy a dar los puntos que tienen que tienen que tener en cuenta primero vamos a empezar con este hermoso juego llamado plan versus hundead vamos a analizar absolutamente todo de ellos pero primero necesito irme a las gráficas voy a irme a pv u para analizar un proyecto necesitamos tener en cuenta varios factores déjenme poner mi clave de meta más bueno no debo tener nada de plata pero bueno para analizar un proyecto debemos tener en cuenta varios factores cómo funciona la economía si es un juego nft tenemos que tener en cuenta cómo funciona su economía quiénes son los desarrolladores cuál es la auditoría todo eso y vamos a ver paso por paso primero tenemos que saber cuál es el nombre obviamente aquí tenemos plan versus hundead token esto lo vamos a buscar en google y vamos a buscar toda la información referente a ese juego todo absolutamente todo primero vamos a identificar lo más grande posible cuáles son las plataformas donde sale primero vamos a buscar que salga en CoinMarketKite y CoinGecko eso es ya si el juego ya lleva como por lo menos dos semanas o un mes de salido esto no es indicativo de nada de que vamos el juego ya es seguro no 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 esto no es indicativo de nada de eso esto es indicativo de que el proyecto llevo lleva algo de tiempo nada más no es indicativo de nada más ahora ya sabiendo esto lo que tenemos que buscar en CoinGecko y en CoinMarketKite es una pestañita que sale justo aquí acá la podemos ver acá podemos ver que no existe pero si nos vamos a otra criptomoneda vamos a irnos por ejemplo a Binance bueno si no vamos a Binance, Binance, para los panas o lo que sea veremos esta pestañita que dice auditoría o audit en este caso la de Binance es la de Certic una de las auditorías más cara vale como a ver vale como 15.000 20.000 dólares la de Certic hay varias auditorías o sea que sea de una o de otra no quita el hecho de que tal o sea al final es una auditoría que hace una auditoría la auditoría revisa el código del contrato inteligente nada más que yo sepa eso es lo que revisa una auditoría podemos ver la auditoría de Binance en Certic pero eso es lo que nos va a decir nos revisa el código nos revisa el nivel de seguridad y más nada o sea acá también está la de Certic es un poquito más avanzada pero normalmente una auditoría lo que revisa nada más es el código la seguridad del código más nada o sea acá podemos ver estadística análisis de estadística 100% on-chain monitorear 100% sentimiento sobre la moneda 86% gobernanza y autonomía 92% lo cual esto me parece un poco absurdo porque el Binance es completamente centralizado volatilidad del mercado 100% robusto o sea evita la volatilidad seguridad y todo o sea esto lo que es que es lo que hace una auditoría para que se den una idea revise el código y lo que busca son todos los posibles errores para evitar un root pool o sea un root pool significa que los dueños se vayan con todo el dinero o alguien con un gran porcentaje por ejemplo un 34% de la moneda lo tumbe todo eso es lo que hace una auditoría nada más o sea realmente no es algo por lo cual podemos decir wow hay muchos proyectos que han salido en Certic que es la auditoría cara que han sido root pool así que esto no es el factor más a tener en cuenta claro que cuando tiene una auditoría de Certic podemos decir a grandes rasgos que el proyecto no va a ser scam pero eso no nos indica nada simplemente lo de Certic pongámoslo de este estilo pues si tiene una alta puntuación en Certic o en cualquier auditoría nos puede decir que no van a hacer root pool pero hay muchas formas de robarte y les voy a enseñar bueno ya pasamos el primer el primer paso para analizar un proyecto es buscar si tiene una auditoría de Certic, Teachrate hay una que se llama Hackmanian no sé hay varias auditorías la pueden buscar aquí en CoinGecko las va a CoinGecko y MarketCard les van a salir justo aquí abajo CoinGecko sale creo que un poquito más arriba pero bueno ese es el primer punto como andamos en juegos NFT también tenemos que analizar otra cosa por ser también en todas las monedas que tengo ahí y bueno como estamos en juegos NFT déjenme poner la gráfica a 4 horas bien como estamos en juegos NFT tenemos que ver la cosa desde otro punto de vista también ya sabemos por lo menos estamos analizando el plan versus un debt tenemos que saber cómo funciona la economía de plan versus un debt que tan rentable es para los desarrolladores qué tan rentable es para mí tenemos que saber conceptos básicos de economía como la oferta y la demanda tenemos que saber también por qué algo vale lo que vale y por qué no vale lo que vale por ejemplo porque una bicicleta vale lo que vale porque concha le tiene varias piezas necesitas conseguir las piezas en algún sitio a veces todas las piezas las consigue en un mismo país entonces sale más barato si es importada sale mil veces más caro bueno ahí sabemos un poco esto ahora en los juegos NFT está varios factores vamos vamos a ver no me hice ningún guión pero uno de los principales los nft que deberían ser cosas realmente caras que le aporten un valor al juego y que se y al ser muy pocas o sea va a aumentar bastante su valor llegando incluso a precios exorbitantes como pudimos ver en Axie Infinity como podemos ver creo que se llama CryptoPunks que son unos nft de millones de dólares pero bueno tenemos eso hay poca oferta y hay demasiada demanda de nft como se cubre esa demanda muy fácil si hay poca oferta lo que va a lograr en el mercado es que la demás es que el precio o sea si hay poca oferta la oferta va a subir increíblemente de valor porque la demanda es muy grande bien ya entendiendo eso ya tenemos un punto lo tenía que explicar es demasiado simple eso pero ya entendemos el primer punto que son los nft es prácticamente bueno el siguiente punto de un juego nft que tenemos que ver es cómo carajo funciona la economía cómo funciona si nos vamos a plan versus undead al fart 2.0 tenemos que darnos cuenta cómo funciona y es muy fácil realmente entramos a nuestro a nuestro plan versus undead yo saqué toda la plata de aquí por si tienen alguna duda así que entramos aquí al fart ya me dejé entrar déjeme echar agua mientras tanto cómo funcionaba el fart 2.0 que ya no sé si lo actualizaron el 3.5 o no porque vamos a ver si ya lo actualizaron o yo que sé cómo funciona será que no no han actualizado un carajo pero bueno cómo funcionaba pues tú comproba 5 de pbu con eso empezabas tu granja y recuperabas en 3 o 7 días luego era pura ganancia que sucede que esto no es rentable para los desarrolladores y por eso crearon el fart 3.5 3.4 lo que quieran crearon 25 fart distintos ese es el otro punto que tenemos que ver cuando invertir o sea es un punto más adelante pero bueno cómo funcionaba el juego básicamente tú invertías y recuperabas a los tres días eso no es nada rentable eso no es una economía eso es un regalo eso es prácticamente un comunismo un socialismo es como tenemos pues saben entonces ese es el otro punto cómo funcionaba pues fácil compraba 5 pbu armaba tu granja en tres días recuperaba los 5 pbu y luego era pura ganancia eso era plan versus hundead 2.0 y el que me venga a decir lo contrario pues bueno el siguiente punto que tenemos que tener en cuenta la estabilidad y las actualizaciones en cuanto a la economía ojo en cuanto a la economía plan versus hundead lo tomo demasiado ejemplo luego vamos a tomar el ejemplo de este vídeo va a ser un poquito largo me estoy dando cuenta pero bueno el plan versus hundead que sucedía bueno acá lo tenemos en el gráfico primero empezó el fart 1.0 acá tenemos tuvo una subida increíble llegó el 14 luego bajó hasta 8 excelente el fart 2 1.0 que fue que pasaba en el fart pues se mataban los bots las personas que tenían bots las clases los canales de coordenadas y todo eso eso era el el fart 1.0 no era sustentable en el sentido de que una persona invirtiendo 5 pbu podía sacar 5 pbu por día o sea realmente bueno eso era si tenías mucha suerte lo normal era que sacaras 3.5 a 4 pbu por 10 entonces eso es lo que pasaba con pbu que era extremadamente rentable entonces hicieron un cambio y hasta aquí llegó creo que por aquí el fart 2.0 donde hubo un fomo increíble y eso duró vamos que duró vamos a ver desde cuando duró ese par 2.0 estamos 21 de agosto como una semana o una semana y duró el fart 2.0 y generó demasiado dinero para pbu que es lo que sucedía que cada semana había un nuevo cambio eso es inestable y que hace un inversor grande si yo invierto 10 mil dólares en un juego yo lo que espero es que la economía se mantenga a lo largo del tiempo durante varias semanas no que vaya aumentando no que vaya o sea cambiando cada semana cada esto pueden cambiar las reglas del juego pero no pueden cambiar la economía del juego eso es diferente o sea en qué sentido me baso en esto que si van a cambiar la economía del juego tienen que ser cada tanto tiempo pero añadiendole mejoras no empeoras por ejemplo aquí jodieron el juego porque básicamente necesitaban dos nft que costaban o no sé antes costaban dos mil dólares ya no sé cuánto costarán con el precio actual capaz mil dólares para retirar al valor real del pv que era 100 le 5 pv digo 100 le un pv perdón y entonces eso si tú no invertía es una cantidad exorbitante de dinero no puedes retirar porque no tenés ningún nft entonces esto jodía la economía del pobre pues porque es si yo invertía en plantas no me sucedía absolutamente nada pero la mayor cantidad del juego de los jugadores que entraron en pv pues era gente como yo humilde pues que metieron 100 dólares 50 dólares cuando el pv estaba más bajo y nada se compraron su cuenta pero eso ese es el otro punto a tener en cuenta los cambios en la economía creo que esos son los tres puntos importantes a ver primero estarían los nft o sea la oferta de la demanda los cambios en la economía y bueno cómo funciona la economía como tal y los cambios pues que hay en el juego esos son los puntos más importantes luego tenemos que ver un último punto y es el nivel de rentabilidad sepamos algo señores señores y señoras vamos si un juego o cualquier cosa es demasiado rentable va a caer va a terminar muriendo porque no es sostenible no es sostenible que yo invierta cinco dólares y gane mil dólares al día no es sostenible que yo invierta 100 y gane 200 dólares al día no es sostenible realmente no es sostenible así no funciona la economía en la vida real y esto es una es como un reflejo de la vida real en realidad todo es así todos los mercados son un reflejo de la vida real el trading cuando yo hago el curso de trading o bueno la serie de trading mía van a notar eso que realmente las decisiones cuando hay compras o ventas masivas se debe a la aceptación o al rechazo que tiene el público sobre algo por ejemplo en este caso sería sobre la economía de pv vimos que hicieron el par 3.0 y cayó el precio hasta 11 eso es debido al rechazo que hubo al far porque le quitaron la oportunidad de ganar a muchas personas en vez de hacer un modelo económico muchísimo mejor pero tampoco creo que haya sido o sea fue una idea de mierda pero tampoco creo que haya sido lo peor del mundo porque si no el juego iba a morir pues eso ya todos lo sabían pero es exactamente eso pues la economía tiene que funcionar bien y se basa en eso en bueno es que me fui un poquito de la idea pero está en eso pues que si ganas demasiado tarde o temprano mucho más temprano que tarde va a terminar muriendo el juego eso lo tienen que tener muy en cuenta pero ojo no significa que porque un juego sea muy rentable significa que va a morir pronto siempre tienen que tener realmente eso lo que tienen que tener muy en cuenta cuando inviertan en este tipo de juego con chale entre por aquí cuando ni cristo lo conocía cuando no había nada de dinero dentro del juego con chale tengo que aprovechar todo lo que pueda la ganancia porque ojo eso lo explicaré un poquito más adelante los sistemas ponzi y todo eso tengo que aprovechar todo lo que pueda la ganancia la pirámide y todo antes que explote por ejemplo acá los que entraron de este lado y vendieron hasta este punto y luego entraron más abajo y luego vendieron en este punto y luego entraron más abajo y así sucesivamente fueron los que hicieron mucha más plata y tienen demasiadas plantas y ahorita están teniendo unos ingresos pasivos increíbles en plan versus hundet y en otros juegos también en realidad la regla aplica a todo una pirámide realmente es buena pero cuando entras desde un inicio cuando estás en la punta cuando estás de último por ejemplo si ya entras aquí en plan versus hundet realmente es por suicida porque no vas a poder sacar el dinero dentro de unos días porque vas a sacar el far 3.0 bien ya teniendo en cuenta todos esos puntos ya sabemos exactamente cómo analizar un juego ahora vámonos a otro punto importante vamos a analizar el contrato y los holders esto es otro punto importante que lo está dejando para el final porque es una de las cosas más complejas para analizar lo primero tienen que buscar o con punto app y luego vamos a irnos a la base de podcast vamos a buscar el proyecto la moneda que queramos analizar acá tenemos la de plan versus hundet copiamos el contrato le damos aquí acá está contratos vinense marchen copiamos nos vamos a pop con pegamos aquí el contrato no sale plan versus hundet ya haciendo esto lo único que tenemos que hacer es irnos aquí a contrato y holders ya yo tengo abierta a los dos y bien esto lo había puesto así porque estaba analizando otra cosa de otra moneda bueno de contratos inteligentes realmente yo no sé mucho de análisis o sea yo me podría leer todo el código porque yo sé algo de programación en javascript pero tampoco tan allá realmente lo que sí tengan en cuenta que esta versión no sea sino dando mal la 0.7 o la 0.15 que es una versión normalmente scam y bueno ya vamos nos vamos a ir a la página de holders que es esta que deje por acá y bien que es lo que tenemos que revisar en la cantidad de holders primero tenemos que revisar súper importante que no haya holders que tengan 1% 3% 5% y todo eso y los que tengan grandes cantidades tenemos que revisar los movimientos que tienen como hacemos eso primero acá tenemos todos los holders del plan versus hundet vemos que la gran mayoría tiene entre 300 mil a 100 mil dólares no está tan mal no pueden destruir la economía con eso pero luego podemos ver el plan versus hundet deployer o sea el ingreso bruto del plan versus hundet y acá podemos ver algo que no es nada bonito o sea qué es esto o sea este es el hotel creo que es de los puntos más importantes para analizar después de haber hecho todo este análisis que sería como el técnico y todo eso vamos a hacer un análisis esto no es fundamental pues vamos a analizar la cartera de los desarrolladores y aquí notamos algo muy muy increíble o sea piense hace tres días fue transferido un millón de dólares desde hasta esta cartera no fue un millón de dólares un millón de pv que fueron 11 mil 790 pv hasta esta billetera vamos a ver de quién es bueno de esta billetera a otra que realmente lo que está haciendo es sacar dinero por lo que veo o yo no sé capaz esta sea una billetera del juego lo más probable pero eso lo pueden verificar ustedes mismos cuando se van a la parte de holder ahorita vamos a verificar otra normalmente cuando sacan dinero dice out y sale contrato de pancake swap pv porque hace un cambio y aquí tenemos esto fue un cambio de la cartera dueña hacia bnb fueron 469 mil dólares y esto es como de los puntos más importantes que tenemos que dar en cuenta que nos da seguridad en un proyecto si los propios desarrolladores cada cierto tiempo sacan tres millones de dólares de toda la de toda la liquidez o de todo tu dinero o sea están en todo su derecho porque casi siempre en las tokenomics eso me falta también explicarlo pero creo que lo voy a dejar por una segunda parte porque esto ya está yendo demasiado lejos ya son 20 minutos pero bueno que nos garantiza a nosotros seguridad si los dueños sacan dinero del contrato si no joden la economía o cambian las reglas del juego cada cierto tiempo y cada cierto tiempo me refiero a semanas o días entonces es bien les quería en el próximo vídeo les voy a analizar otro juego les voy a analizar vinemon el juego que muchos me dicen incluso en mi telegram me dicen no eres pagado por vinemon y todo eso eso fue una mamada una mamarrachada porque es tipo si me pagara vinemon yo encantado pero no me pagan absolutamente nada todo lo pagué yo de mi mons y todo eso bueno muchísimas gracias por ver este vídeo espero que les haya gustado si les gustó por favor denle like suscríbete y activa la campanita con todas las notificaciones tienes mi grupo vip preguntándome mi telegram yo te agrego son 25 dólares al mes ahí analizamos o más bien ahí yo analizo a pronto voy a traer más personas para analizar los proyectos y los pasamos lo vemos vemos que podemos hacer la última cosa que pasamos que fue exitosa fue meme killer la última que fue un desastre fue girofi pero eso lo voy a explicar en otro vídeo que realmente con giro fallo perdí plata perdido 150 dólares por supuesto error de los desarrolladores pero bueno espero que les haya gustado muchísimo este vídeo si les encantó por favor denle like suscribirse activa la campanita con todas las notificaciones espero que les haya gustado en el próximo vídeo vamos a analizar vinemon y vamos a analizar más a fondo ver si se scan de cada proyecto para que cada vez se den más una idea de cómo ver un proyecto cómo ver si es un proyecto ganador cómo ver si es un proyecto perdedor también vamos a hacer un análisis del telegram de cada proyecto porque ojo eso no lo dije aquí porque sería un vídeo bastante largo y más bien ya lo está haciendo gracias por ver el vídeo nos vemos en un próximo vídeo cracks chao un saludo y los amo chao Chau! 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 Back around, they're all the same